Bueno, hablando de valores, precisamente, Fundación Pintando Salta con Valores está trabajando en algo sumamente importante, que es un seminario. Un seminario que se está llevando a cabo en las escuelas de nuestra provincia y precisamente el título, el nombre de este seminario es La Importancia de los Valores. Estamos en comunicación telefónica con una de las disertantes de este importantísimo seminario destinado a alumnos de nivel secundario y me refiero a Andrea Giacuzzi. Andrea, muy buenas tardes. ¿Cómo estás aquí? Matías Fusetti, Macarena Liasi, te saludan. Hola, ¿qué tal? Matías y Macarena, ¿cómo están? Y hola a toda la audiencia, por supuesto. Muchísimas gracias, Andrea. Muy bien. Un placer tenerte del otro lado de la línea. Vos sabés que la semana pasada estuvimos en contacto con, de manera privada, con Julieta Brun y nos contaba de este seminario, nos mandó inclusive el parte de prensa, el graph, la imagen con... El nombre tuyo, el nombre del otro disertante, de Rodolfo Gómez Bello, y dijimos qué mejor que arrancar el lunes hablando de esto, ¿no? De esto que son los valores. Andrea, si tuviésemos que definir valores, ¿cómo los definiríamos? Valores. Y la verdad que definir la palabra valores, creo que tiene que ver mucho con las creencias que cada uno tiene. Porque, como te estaba escuchando antes decir que cuando éramos chicos, lo traíamos incorporado. Como las creencias y las prioridades fueron modificándose, también fueron modificándose los valores. No desaparecieron. Simplemente que se superpusieron a otras cuestiones que hoy se creen más importantes. ¿Por ejemplo? Las necesidades económicas, la apariencia, entonces el estar primero, el llegar primero, el ser el protagonista, o con toda esta movida que se malinterpreta, por supuesto, esto de... Justo hoy escuchaba en la radio cuando iba en el auto, de que deberían dejar de existir los libros de autoayuda, porque lo único que hacen es ayudar a uno personal y se olvidan que viven en una sociedad. ¿Cómo? Ay, mira, me estoy desayunando con esto, te digo, ¿no? Sí, lo escuché y me resultó así como impactante. Sí, sí. Porque digo, no, en realidad la base de todo y de los valores mismos, ¿no? Sí. Es la integridad de uno para después poder transmitirla a todo nuestro entorno, a lo más cercano y al total de la sociedad. Claro. Entonces, me resultó así como... Y el periodista, obviamente, debe tener su porqué de decirlo con ese énfasis. Sí, sí. Este... Y yo dije, ¡guau! Esto también es... ¿Qué hay de prioridad ante el valor de que los seres estén bien? Claro, ahora, a ver, Andrea, vos sos licenciada, ¿verdad? No, yo soy docente, soy profesora de teatro y soy coach ontológico. Bueno, mira, perfectamente. Vamos a agarrarnos del teatro, por ejemplo, ¿no? Sí. Un actor, una actriz, no puede llevar a cabo un personaje y llegar al público si primero no trabajó internamente, ¿verdad? Pero, por supuesto. Bueno, ahora, si eso lo traspasamos a la vida de una persona que no es artista, de una persona que no es actor, que no es actriz, yo me imagino, ¿no? Y esto también lo toco medio de oído por lo que dicen los que saben. Si yo no estoy bien, por lo tanto, ponele que un libro de autoayuda, bueno, genial, le llevo el apunte a este periodista que dice que los libros de autoayuda no sirven, por lo tanto, entonces la terapia tampoco serviría. Entonces, si yo no estoy bien, ¿de qué manera puedo lograr, por ejemplo, que mi entorno esté bien, ¿no? Y no, porque no se genera empatía. Imaginate que si vos, a ver, vos salís un día a la calle y te cruzas con alguien que está de muy mal humor o que está muy deprimido. Y ese día, bueno, qué sé yo, por ahí te da un poco de cosa y lo te das, pero si te lo cruzas todos los días y tenés que compartir un espacio, vas a tratar de evitarlo. ¿Eso te afecta? ¿El estado de ánimo de la otra persona te afecta? Por supuesto que todo afecta. O sea, nosotros, a ver, somos un ser individual, pero somos un ser social. Claro, claro. Entonces, a partir de cómo nosotros nos comunicamos, o sea, ustedes que están en los medios de comunicación, la comunicación que nosotros tenemos con el otro, ya sea en palabras o energéticamente o lo que sea, en las miradas, eso nos afecta. Claro. Nosotros lo podemos transformar y decir, bueno, no me voy a poner mal porque este siempre me mira mal. Y puedo modificar en cómo yo asumo eso que el otro me está dando. Claro. Pero tiene que ver con lo que nosotros estamos siendo en ese momento. Claro, claro que sí. Por eso te digo, esto que nos dijiste que escuchaste en la radio, te digo, un poco asombra y otro poco no, porque también va de la mano con la pregunta que te hacía. Me dijiste que sos profe de teatro, de artes dramáticas y también trabajás dentro de lo que es el coaching ontológico. Y hay periodistas, bueno, a ver, hay personas que tienen un micrófono prendido en Salta, que dicen el coaching ontológico es toda una mentira. Y me parece que va de la mano, debe ser quizás el mismo que dijo eso alguna vez, debe ser el que dijo hoy lo del autoayudo, son todos amigos, ¿no? Tal vez, no importa. Sabemos que lo que es el coaching ontológico es esta disciplina, ¿no? Que aporta una manera de interpretar a los seres humanos. Y el saber interpretar al ser humano tiene mucho que ver con lo que decías recién, la empatía, el poder ponerme en el lugar del otro, pero primero también entenderme yo, ¿no? Porque si yo no me entiendo no me va a entender el otro y tampoco lo puedo entender. O sea, va todo de la mano y volvemos al puntapié inicial, que esto va al mismo tiempo ligado porque forma parte de lo que es el conjunto de valores, que es esto que ustedes están dictando, ¿no? La importancia de los valores. Exactamente. En primera medida, o sea, yo tengo que lograr conocerme, saber quién soy y respetarme. O sea, porque si yo estoy siendo alguien que los demás quieren, no me estoy honrando, no me estoy empoderando como soy. Y bueno, y obviamente mi autoestima va a estar por el piso. Claro. Entonces voy a estar esperando que todo el tiempo me aprueben de afuera y ese va a ser uno de mis valores. O sea, esperar que todo el tiempo sea aprobado desde afuera para ver cómo continúa mi vida. Claro. Entonces, uno de los respetos más importantes, sobre todo en los jóvenes, es el aprender a respetarse a sí mismo. Esto quiere decir amarse tanto. A ver, no somos perfectos o somos perfectamente imperfectos. Sí, sí. Y el hecho de asumir nuestras fortalezas y nuestras debilidades es un paso importantísimo. Exactamente. Yo creo que en esto, mirá, coincido 100% con vos. No se puede amar a alguien si primero no me amo yo, ¿no? Como creación, como ser, como ser viviente, que respiro, que tengo raciocinio, que tengo sentimientos, que tengo problemas como todos y amarguras y felicidades, ¿no? Exactamente. Exactamente. Porque también a partir de ahí voy a generar una empatía con el otro. Claro. O sea, si me conozco y sé cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades, también puedo reconocerla en el ser que tengo enfrente mío. Seguro. Y de ahí también puede surgir la solidaridad. A ver, ¿qué hago para ayudar o para aportar o simplemente, o sea, ya sea desde un lugar de carencia, si a alguien le falta algo, como compartir un momento de alegría? Seguro. O sea, la solidaridad tiene muchas miradas también. Claro. O sea, el acompañar a alguien, no es solamente ser solidario si yo voy y dono una caja de fibra porque la escuela necesitaba para pintar. No, no, lógica. Ser solidario también es a veces compartir un tiempo con quien lo necesita. Correcto. Correcto. Ahora, Andrea, este seminario se está dictando en las escuelas de nivel secundario. De manera gratuita, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Cómo hay que hacer, sí, la escuela de algún conocido o alguna docente que te está escuchando o algún alumno que está escuchando en este momento, quieren que ustedes vayan a hablar de esto en su institución? Sí, deberían específicamente esa parte la maneja Julieta. Bien, Julieta Brum. Julieta Brum. Y tendrán que comunicarse en el 6. Pintando Salta con Valores. Sí. Pintando Salta con Valores. Y eso le va a dar la forma en cómo, o sea, va a coordinar los tiempos y los días en que se podría llegar a la escuela. Perfecto. Andrea, vos, este curso está dirigido para adolescentes del secundario, vos sos maestra y tenés mucho que ver con ellos. Decime, ¿cómo ves en la actualidad los valores, la ética, la moral y todo lo relacionado que podamos hablar sobre el tema con los jóvenes? ¿Cómo lo ves a ellos? Mirá, yo creo que hay así como dos grupos. Los chicos que hoy tienen muchas ganas de aprender, tienen mucha información a su disposición y están intentando aportar algo a la sociedad, desde ir a colaborar en una fundación, en ir a hacer una obra de teatro para chicos que nunca van al teatro. Creo que tienen muchas ganas de ser parte y del crecimiento de esta sociedad. A veces no encuentran las formas, pero sí están las ganas. Y después está, creo que la otra parte, que está totalmente desorientado, que espera que le resuelvan la vida, que no tienen una guía y que de igual manera se la creen para los demás saber todas. Entonces, ahí es como que llega un momento, creo que cuando terminen su etapa adolescente, que se extiende obviamente, se encuentran en un vacío, porque no saben quién son, no saben qué es lo que quieren, no saben qué necesitan, para dónde disparar. Y bueno, creo que esas son todas las falencias que vemos en la sociedad, ¿no? De esto, de los chicos que escuchamos por ahí a las personas, no tan grandes tampoco, que son todos unos drogadictos, que no estudian, que no hacen. O sea, yo creo que siempre hoy hay como más fuerza también en lo que se conoce por los medios de comunicación. Hoy tenemos, o sea, la información vuela. Andrea, ¿qué pasa con estos jóvenes que perdieron las buenas costumbres, los buenos valores, las normas de convivencia? Yo soy joven también y muchas veces me pasa en venir en el colectivo y ves así señoras mayores, con embarazadas, que es esto que el otro, y no les dan el asiento. Yo les digo, soy joven también, y les digo, che, dale el asiento. Dáselo vos, te contestan. No, no, yo voy parado siempre. Pero decís, dale el asiento, no ves que no puede estar parado, una señora mayor, está embarazada, está con chicos. ¿Qué pasa con estos jóvenes? Sí, mira, yo creo que eso, por ahí mi respuesta no sé si es la que esperabas, ¿no? Pero eso, no sé cuántos años tenés vos. 28. Perdón, la indiscreción. 28. Bueno, yo tengo como unos cuantos más que vos. Y sabes que creo que ahí es que los papás, hoy por hoy, se dedican a trabajar para darle lo mejor a sus hijos y se olvidan de transmitirles los valores, de enseñarles. Y los chicos lo único que están plasmando es la falta de compañía, de contención, y no saben qué hacer. Yo no los considero malintencionados, sino que no tuvieron un ejemplo. Seguro, seguro. De hecho, Andrea, sabemos que los niños pequeños, sobre todo, son el reflejo de su casa. Exactamente. Entendemos también que el adolescente, que está en un estado de transición, por eso hablamos de adolescencia, ¿no? Es una réplica de lo que vivió en su infancia. Exactamente. Que después en la juventud, ya cuando tenemos un raciocinio, digamos, prácticamente maduro, hecho y derecho, podemos decir, a ver, continuamos con esto que aprendí, o bien voy por otro camino, ¿no? Sí, también lo cómodo, lo fácil. Claro, por eso, exactamente. Creo que aquí también juega mucho esto que estás diciendo vos, no solamente la actitud del joven, del adolescente, del niño, sino esto que falta en la casa, que vos lo viste de un punto de vista, de una perspectiva muy positiva. Los padres trabajan y no tienen el tiempo necesario. Pero también sabemos, Andrea, que hay papás que de repente tienen el tiempo, pero también se comportan de esa manera. Ahí está. Y se comportan de esa manera. Ahora, a lo que quiero llegar es el seminario, la importancia de los valores dirigidos a estos jóvenes, a estos adolescentes, yo creo que también lo que reciban de este seminario en su institución lo van a poder llevar a casa y más de una mamá, de un papá, de un tutor o encargado, va a hacer un clic y va a decir, hijo, nieto, sobrino, qué genial lo que me estás contando, qué bueno lo que me estás diciendo que aprendiste, y de alguna manera lo van a incorporar estos adultos que de repente, entre comillas, pido permiso por la palabra, lo desincorporaron. Exactamente. Yo creo que los valores están en uno, porque forman parte del ser. Nosotros por naturaleza somos personas generosas, bondadosas, o sea, nosotros no llegamos al mundo, vos cuando naciste no eras mala, o sea, pero lo fuimos perdiendo en esta vorágine social de llegar a algún lado que inclusive no sabemos a dónde es ese lugar por el cual vamos corriendo. Y esta desesperación por ahí de los papás de ocupar un lugar en el mundo y de que a sus hijos no les falte nada, creo que lleva a esto de llegar cansados, de no tener ganas, de que yo tampoco tuve condensión, de que bueno, necesito, aunque sea media hora para mí porque estuve todo el día laburando. Entonces, olvidarnos de cuáles son las cosas importantes. Y no digo que trabajar no sea importante, sino que la calidad de tiempo que estemos compartiendo con las personas que están en nuestra familia, eso incluye tanto a los hijos como a los padres, como a los padres de los padres, o sea, es todo un combo. No olvidarnos de comunicarnos y de relacionarnos y de expresar nuestras emociones y de que nos puedan acompañar. Creo que eso es lo que está pasando mucho, nos estamos desconectando. Entonces, cuando nos damos cuentos, nuestro hijo ya tiene 17 años. Y cuando le quiere ir a decir algo, no me escucha. Claro, pero estuviste 16 años sin hablarle. Entonces, hoy no te registra con esto que está haciendo, es un llamado a la atención. Por eso digo, no hagamos tan responsable a los adolescentes porque se drogan, o porque toman, o porque no le dan el asiento. Porque en realidad lo que ellos están buscando es un ejemplo. Claro. Es rescatar, es tomar. Por eso el seminario, esto que vos decías, que rescataste, me parece fantástico. Ojalá que muchos de los chicos le quede revoloteando una, aunque sea mínima idea, que puede ser diferente y que las cosas pueden ser diferentes y se lo pueda transmitir y los padres tengan el poder de escucharlo para modificar. Porque desde ese pequeñito granito de arena empezamos a cambiar el mundo. Claro que sí, Andrea. Mira, tenemos que ir a una pausa, pero no quiero despedirme sin una pregunta o comentario más. Y tiene que ver con todo lo que decís, porque es la verdad increíble, entre comillas increíble, cómo cada cosa que estamos hablando va conectada con la otra. Hemos escuchado hablar muchas veces de que la escuela no está para educar, está para enseñar. Bueno, perfecto. Que en la casa se tiene que enseñar. Pero qué excelente esto que están haciendo ustedes, porque lamentablemente a veces las carencias del hogar hay que suplirlas en otro lado. Y qué mejor que suplirlas desde el ámbito educativo, desde el ámbito escolar. Y por otro lado, algo que rescato profundamente de tus últimas palabras, tiene que ver con esto de la comunicación. Algo tan esencial desde la creación del ser humano que existe la comunicación y no la tenemos en cuenta tantas veces. ¿Y de qué manera tan grande puede perjudicar la vida de una familia la falta de comunicación o la mala comunicación? Sí, exactamente. Andrea, gracias. Gracias porque tendríamos que estar hablando por lo menos hasta el final del programa. Bueno, queda pendiente una invitación aquí para que vengas al piso. Así estamos con más tranquilidad. La verdad que tengo para preguntarte de todo, sobre todo de la parte de coaching ontológico. Matías también tiene un montón. Es más, creo que vamos a hacer un poco de terapia con vos acá en el piso. Pero desde ya... Cuando quieran. Bueno, ya vamos a estar en contacto. Desde ya agradecerte por tu tiempo. Agradecerle a Julieta Brun, que es una amiga, por pasarnos esta información. Y felicitarlos por el hermoso trabajo que están haciendo tanto vos, Andrea Giacuzzi, como Rodolfo Gómez Bello, en esto que es el seminario, la importancia de los valores que se está dictando en las escuelas y colegios de nivel secundario. Excelente labor y sé que lo están haciendo con la herramienta más importante y más grande que existe en el universo, que es el corazón. Exactamente. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Gracias, igualmente. Que lo disfruten. Gracias. Hasta luego. Escuchábamos a Andrea Giacuzzi, una de las disertantes de este seminario gratuito que se está dictando en las escuelas y colegios secundarios, la importancia de los valores de Fundación Pintando Salta con Valores. Llegó el momento de compartir una breve pausa aquí en MDB 2017 y ya continuamos un rato más, un largo rato más, con toda la información. Vas a llamar porque de una te bloqueo y que se te multiplica.